El programa de Ciencias Sociales tiene por objetivo motivar a nuestros alumnos el interés por la historia. De tal manera que en el área de Geografía, Historia del Perú y Historia Universal, los alumnos trabajan con muchas ganas y para ello realizamos distintos proyectos. Por ejemplo, la realización de videos vivenciales, donde los alumnos preparan su parlamento, realizan toda una evaluación de vestimenta y además actúan con muchas ganas y aprenden cada vez mejor la historia, quedando en ellos por siempre el hecho histórico que se les sea alcanzado. Clemente Altavos, un estilo diferente en educación. ¡Gracias!